El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. Obedecer, escuchar a. Es el título de esta reflexión que escuchamos dentro de algunos segundos más, la segunda parte y final. Queremos ser un medio de bendición para tu vida. Donde quiera que nos estés escuchando, no dudes en comunicarte con nosotros. Al final del programa saldrán nuestras vías de comunicación. Vamos entonces con la segunda parte de este mensaje. Obedecer, escuchar a. Y en la Biblia vamos a encontrar que producto de la desobediencia de un hombre, de Adán, ¿no es cierto? ¿Qué produjo? Produjo un desequilibrio. A través de la desobediencia de Adán entró la muerte, se desequilibró toda la naturaleza. Pero la Biblia nos habla de un postrer Adán, de un segundo Adán, que arregló, llamémosle así, lo que echó a perder el primer Adán. Porque el segundo Adán fue perfectamente obediente. ¿Usted sabe quién es ese postrer Adán? Es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Bien, entonces obedecer está relacionado con escuchar. Escuchar a, escuchar a, escuchar a, a quien atendemos. Y fíjese que me quedo dando vuelta más todavía la idea, porque la Biblia dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y no es posible que haya una verdadera fe si no hay obediencia. No, porque van de la mano. La fe y la obediencia van de la mano. Usted no puede decir, ni yo puedo decir que somos gente de fe si vivimos en desobediencia. ¿Se acuerda usted que la Biblia habla del padre de la fe? ¿No es cierto? Habrán. ¿Y qué cualidad tiene el padre de la fe? Es que es obediente. Lo que Dios demandaba de Habrán, Habrán le obedecía. Tenemos hasta el cuadro de ahí cuando Habrán, el Señor, le dice que vaya y sacrifique a su hijo Isaac. ¿Ve? Entonces, la fe viene por el oír. La fe va de la mano con la obediencia. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que saber atender, escuchar, obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Namán? A Namán, primero, se ofende. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si Namán se hubiese quedado enojado y ofendido? ¿No es cierto? No se sana. No se sana. Mire, hay otro pasaje también en la Escritura que también es un ejemplo de obediencia. La Biblia relata que 10 hombres, leprosos también, estaban a las puertas de la ciudad y luego aparece Jesús ahí en esa escena. ¿Se acuerda? Jesús no los sanó a ellos inmediatamente. Ese milagro no fue un milagro instantáneo. En la Biblia usted va a encontrar milagros instantáneos en el momento, en el instante, pero milagros progresivos. El milagro de Namán no fue un milagro instantáneo. ¿O sí? ¿No? ¿Por qué? Porque tenía que zambullirse siete veces. ¿No es cierto? No fue un milagro instantáneo. El milagro de los diez leprosos no fue un milagro instantáneo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que ellos fueran a presentarse a los sacerdotes. Cuando un leproso era sanado, el conducto o lo que decía la ley era que él tenía que presentarse al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote viera si efectivamente él estaba sano y se pudiera reincorporar a su familia. Él daba el visto bueno. Entonces Jesús los mandó directo a que ellos fueran a presentarse al sacerdote. Sacerdote, ¿qué pasa si esos hombres le hubiesen dicho, pero Jesús, sánanos primero? Porque conocemos la ley, conocemos que nosotros tenemos que presentarnos al sacerdote, pero cuando estemos sanos, ¿se hubieran sanado? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero probablemente no. Entonces mientras ellos iban en ese camino a presentarse al sumo sacerdote, ellos fueron sanados. Y ¿sabe? La fe va de la mano con la obediencia. Y la obediencia, acuérdense que del original hebreo es escuchar a. Escuchar a. Si de verdad nosotros estamos interesados en obedecer a Dios, nosotros escuchamos a Dios. Atendemos lo que él demanda. Entonces, Naamán se encuentra frente a esta situación. Como que se bloquea a Naamán. La Biblia dice, literalmente, que él se enoja. Él se enoja. No le parece que el profeta no vaya personalmente a hablar con él. Mire, Naamán tenía como una arquitectura, un diseño del milagro. Se lo dice la palabra. No, es que yo esperaba que él saliera, que clamara a Dios, que levantara su mano y luego pusiera su mano y yo iba a ser sano. Que clamara, dice, a su Dios y yo iba a ser sano. Ve, entonces, Naamán, un hombre que sabía de instrucciones si era capitán del ejército. Pero fíjese, él encontró de cierta forma absurdo lo que tenía que hacer. Porque él, fíjese que él lo analizó. Él dijo, pero bueno, hay otros ríos que tienen aguas más limpias. ¿Podría ir a esos ríos mejor? Oiga, empezó a mirar el tema por un lado, por otro. No se convencía. Pero gracias a Dios, que de la gente que trabajaba con él, sus criados le abren los ojos a Naamán. Como que sus criados le dicen, pero ¿sabe qué? La está haciendo muy complicada. No es tan complicado lo que el profeta le está pidiendo. Dice la Biblia literalmente, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Porque le pareció medio absurdo a él. Y fíjese que si retrocediéramos y viéramos pasajes, otros pasajes en la Biblia, si los analizáramos por la lógica, son como absurdos. De cierta forma. Imagínese cuando, por ejemplo, Moisés, para sacar agua de la peña, un momento le tocó con la vara. Le habló. No eran cosas difíciles, pero a veces esas cosas fáciles que tenemos que obedecer, nos cuesta, porque parece que fueran muy demasiado fáciles e ilógicas. Esto era fácil. Si lo podía hacer, Naamán se enojó. Naamán necesitaba la sanidad. El profeta, el hombre de Dios, le dice lo que él tiene que hacer, pero él no considera que está como fuera de foco. Y en realidad, el que estaba fuera de foco es Naamán. Si él necesitaba ese milagro. Y son sus criados los que como que lo enrielan de vuelta, ¿no es cierto? Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Como que ahí se pega, como que despiertan a Naamán ahí de cierta forma. Bueno, tiene razón. Tiene razón lo que está diciendo. No es una gran cosa la que me está pidiendo. Entonces, ¿cómo no la voy a hacer? Dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ve, aquí hay un ejemplo que usted y yo tenemos que aprender también a ser obedientes a la primera. ¿Cuánta gente hoy día en el mundo, alrededor del planeta, cuánta gente está considerando a Dios obsoleto con su enseñanza, con la palabra? ¿En cuántos congresos del mundo hoy se le está dando derechamente la espalda a Dios? ¿No es cierto? Porque se considera que está pasado de moda. Porque esta sociedad se considera una sociedad moderna. Y cuando usted se fija, pareciera que más que avances en la sociedad, nos estamos encontrando con los tremendos retrocesos. No es una sociedad que avanza, menos en moral. ¿Sabe por qué? Porque hoy día el mundo no está interesado en obedecer a Dios. No le interesa en hacer las cosas que Dios manda en su palabra. No le interesa al mundo en defender el matrimonio como Dios lo enseña en su palabra. No le interesa al mundo defender la vida como Dios la defiende. Él es el dueño de la vida. Él la da y la quita. Al mundo no le interesa eso. Una sociedad, vuelvo a decir, que se considera moderna, con avances, tremendos avances como pocas otras generaciones. Sin embargo, con tremendos retrocesos. Pero ¿sabe? La iglesia que somos usted y yo deberíamos ser gente que está realmente interesada en escuchar a Dios. En atender a Dios. En obedecer a Dios. Es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Ve? Namán podía hacer esto. Y cuando sus criados como que le abren los ojos. Si él te hubiese pedido otra cosa complicada, no la hubiese hecho. Y te dijo, como dice esta última frase del versículo 13. 13, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire, y dice la escritura, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Siete veces. Eso había que hacer. No cinco. No una. No dos. Siete veces. Y dice la escritura, en el versículo 14. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. ¿Ve? La obediencia. La obediencia. Tanto la obediencia como la desobediencia a Dios. Las dos tienen consecuencias. Las dos. Hasta la ignorancia tiene. Porque usted puede decir, pero yo no sabía. Pero también tiene consecuencias. ¿Ve? Es como el Señor le dijo al pueblo de Israel. ¿Cierto? Esto pongo delante de ti la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Elige la vida. Entonces, si ellos obedecían al Señor, entonces ellos tomarían el camino de la vida. Porque Dios es así. Dios es preciso. Y Eliseo es el varón de Dios, el profeta de Dios. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios habla a través de sus profetas. Ellos son los que tienen la voz de Dios para el pueblo. Y ellos son los que revelan los planes de Dios. Siete veces. Tenía que zambullirse Nadamán. Y siete veces lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? Quedó limpio. Porque eso le había dicho el profeta. ¿Sabe? La obediencia al Señor. Tiene lindos resultados. Por eso, ¿sabe? Yo quiero, en el nombre del Señor, que hoy día seamos alentados. Seamos alentados a obedecer al Señor. Incluso en aquellas cosas que quizás para el mundo parezcan ilógicas. Parezcan tontas, obsoletas, pasados de moda. Que nosotros nos mantengamos en obediencia al Señor. ¿Estaremos hoy nosotros tan interesados en escuchar la instrucción, la voz de Dios, lo que el Señor está demandando para nosotros? Nadamán le costó. Le costó. Pero ¿sabe qué? Finalmente, obedeció. Y el Señor cumplió lo que ya había hablado por su siervo, el profeta. Y luego, fíjese que él viene a tener una expresión de gratitud. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quería retribuir. Quería agradecer. Y dice la Escritura, más él dijo, Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Gloria a Dios. ¿Sabe? Eliseo nos muestra muy claramente que él es un hombre. Íntegro. Él es un hombre que no aprovechó la ocasión para, bueno, ya. Ya que estamos en esto. No, no, no. No. Él no estaba interesado en las riquezas de Nadamán, sino que estaba interesado en lo que dicen los versículos anteriores. Que ahí en Siria supieran de que había un varón de Dios en Israel. Que había un profeta, un hombre de Dios, un hombre obediente a Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos que también esforzarnos en poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente. Él fue obediente. Y sabe, cuesta hoy día, cuesta hoy día pareciera. Porque vivimos en una sociedad con una revolución tan grande, una sociedad tan rebelde, donde pareciera que hoy día hay que manifestarse en contra todo lo que es autoridad, sea donde sea. Nos encontramos con cuadros de gente, a veces faltándole respeto a las autoridades, a los policías, a los profesores. Entonces, pareciera que hoy día ya no existe gente de una mayor envergadura, sino que todos pareciera que ya esto se desordenó. Pero en los hijos de Dios no debe de ser así. Nosotros tenemos una autoridad suprema que es nuestro Dios, que ha dejado Él su revelación, como decíamos, para poder obedecer a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como Él quiere que nosotros vivamos. Y nos deja también ese modelo perfecto de su Hijo Jesucristo, para que nosotros aprendamos lo que significa vivir en obediencia. Vivir en sujeción, vivir bajo esa autoridad de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, ¿sabe? ¿Para qué? Para ser obedientes. Que el Señor nos ayude para no ser como Naamán, que empezó a cuestionar por aquí, por allá, que esto no sé qué, que no me parece. Se quebró ese esquema que tenía Naamán, que nosotros sepamos ser obedientes al Señor, a la primera. Y, ¿sabe? Lo que también aprendemos de este cuadro de Naamán, es que muchas veces cuando el Señor nos habla, a nosotros también, ya sea por su palabra o a través de las diversas formas como el Señor nos habla, sabiendo que su palabra es la profeta mayor, a veces en una primera instancia no nos parece de bendición. A veces no nos sentimos muy bendecidos con lo que el Señor nos está diciendo. Como que quisiéramos negociar con el Señor. Señor, pero, Señor, aquí, Señor, allá. Mira, qué bueno es que nosotros aprendamos a ser obedientes al Señor. Porque tal cual, como nos enseña la palabra, que el Señor tiene su voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Entonces, probablemente en algún momento, quizás nos cueste comprender a nosotros la voluntad de Dios, como le costó también a Naamán entender lo que tenía que hacer, porque él creía que iba a ser de otra forma. Pero fíjese que no hubo negociación, que Dios no le dijo, bueno, ya que tú tienes tu esquema, que salga el profeta y que ore por ti. No, él tuvo que humillarse, obedecer y recibió su bendición, recibió la sanidad. Dios nunca, nunca, Dios va a acomodar su voluntad para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que obedecer lo que él nos manda. Es difícil, a veces es difícil, ¿sabe? Por eso la Biblia habla claramente que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Sabe por qué? Porque en ese sacrificio vivo está incorporada la obediencia al Señor. Póngase de pie y oramos al Señor. Que Dios nos ayude a tener una vida de obediencia. Que Dios nos identifique como personas obedientes. Que no le cuestionan, sino que obedecen su palabra, sus mandamientos, lo que él espera que nosotros hagamos. Dios, gracias una vez más, te damos por estar con nosotros ahí en la sintonía. Y te invitamos a comunicarte con nosotros porque queremos también saber cómo y hasta dónde está llegando esta palabra del Señor. Desde ya, seguimos deseando que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima. Desde ya, seguimos deseando que Dios bendiga tu vida. ¡Un diablo! ¡Canta tú, Nico! ¡Necesitado! Mi encuentro, Señor Ayúdame hoy Yo quiero saber ver lo que debo hacer. Muestro el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está Dios. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Muy bien. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.